¡Hola! ¿Está chequeado o no está chequeado? Muy bien, señoras y señores, me pongo los lentes porque vamos a hablar en serio. Increíble. Vamos a hablar muy en serio, es más, los voy a estar llamando a ustedes del otro lado, así que estén atentos con el teléfono en la mano porque vamos a hablar de un tema muy serio. Hoy es el Día del Soltero y de la Soltera, señoras y señores. Estuve haciendo un recuento en este estudio, quiénes son solteros o solteras y quién no. ¿Y sabés qué? Está bastante empatado. ¿Cómo levantan? Escuchen este tema y levantan las palmas. Pero atención, porque la pregunta es, ¿ser soltero, ser soltera? ¿En qué cámara estoy acá? ¿Se elige o no se elige? ¿Es una opción o es porque no encontraste a la persona indicada y por eso tenés que ser soltero por obligación? ¿O vos decís, la verdad, yo de frente a mis narices tengo a personas en las que podría estar muy enamorado, pero elijo en esta vida estar soltero o soltera? Muy bien, hay investigaciones científicas. Esto no es pura chachara, señores. Y el estudio científico, por ejemplo, porque la sociedad ha construido una imagen como de que el soltero y la soltera es como imbancable, es insoportable, no encuentra pareja y por eso dice, ay, soy soltero, soy soltera. Vamos a ver las cuatro razones científicas que dicen que ser soltero es positivo, es algo bueno. Así que si sos soltero o soltera del otro lado, atendete a estas razones científicas y me gustaría que mis compañeros me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con estos cartelitos. Atención y ahora se va a armar debate, porque cuatro razones científicas para ser soltero. Uno, tener una mejor figura. El estudio universitario reveló que el 60% de las parejas había engordado. ¿Cómo es eso? Algo así como si estás soltero. Soltera te cuidas más, la cincueta, y si te casás o te pones en pareja, engordás, subís de peso. ¿Es cierto o no es cierto esto? ¿Estás chiqueado o no estás chiqueado? ¿Qué opinan ustedes? Hay una explicación científica. ¿Cuál? ¿Cuál es el tema? El soltero o la soltera, llega a la casa, abre la heladera, veis, siempre lo mismo y se va a acostar. El casado o la casada, llega a la casa, va al dormitorio, dice siempre lo mismo y se va para la heladera. No, 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 no. Muy buen. Muy bien, muy bien, está bien. Está muy bien. Muy buena teoría. Está chequeado. La Universidad de Harvard. Entonces es afirmativo, está chequeado. No, es lo que dice el estudio. Por ahí, ¿ustedes qué dicen? Pablo. Eh, niego. Negás. Me parece que la figura de uno o todo lo que respecta a uno no influye si uno está en pareja o no. Eso es echarle la culpa a vosotros. Muy bien, Pablo. El tema del peso. Muy bien. Uno se tiene que hacer cargo, no tiene que ver si está casado o no está casado. Seguimos con la segunda, ¿eh? Vamos. Vamos rapidito. Dice, ¿dormís mejor si estás soltero o soltera? ¿Quién hizo este informe? A ver, dice, quienes no tienen una relación estable, por lo tanto duermen solos, concilian mejor el sueño. ¿Está chequeado o no está chequeado? ¿Qué me dicen mis compañeros? Y sin hijos más, te vas a agregar a ellos, te ponen una pata acá, la mano acá, creo que sí. Solo y sí. Pero no, yo eso, perdón, ¿no? Según la noche. No estoy de acuerdo con este informe científico. Yo cuando me toca dormir sola, duermo peor. Es como que tengo miedo, doy vuelta. Me falta como mi contención, como la seguridad de que nada me va a pasar. Dormí con shenga. Pero tenés media plaza más en la cama. Y además no tenés a nadie que ronque, que se mueva. Se duerme mejor. Esa es una noche también, ¿por qué lindo? ¿Una cucharita? ¿Dormís mejor o no? Igual depende de muchas cosas, porque vos podés ser casado o estar en pareja y no dormir con tu pareja. ¿Cuántas parejas hay que duermen separados? No es la mayoría. No es la mayoría, pero echa la ley, echa la trampa. Más allá de que ames a tu pareja, ¿dormís mejor estando solo en la cama o no? ¿Dormé? Sí, dormís mejor, sí. ¿Para mí no? Porque te expresás como querés. Bueno, para vos, Andy, no tenés nada. Te expresás y te moves como querés. Está bien, pero podés tener miedo de noche. Yo tengo miedo de noche. ¿De noche duermo? Miedo son los padres. Ningún factor que te distraiga, ningún factor. Nada, ni un roncido. Y además no quería la queja, ¿cómo roncaste? Nadie me va a decir nada. Simplemente yo y mis sueños sabemos cómo roncaste. Tenés que tener cuidado con lo que soñás, porque también está tu pareja al lado. Y el otro día te dice, ¿eh, quién era? Ojo con lo que decís. Muy bien, pasamos. Hay más razones científicas para ser soltero. Atención. Mejor administración monetaria. Dice, el 50% de los entrevistados reveló que los problemas en la pareja comenzaron por discusiones económicas. ¿Qué dice la gente? Mira, Pablo Magno, afirma, afirma, afirma. Y no tengo más cartelitos de afirmativo. Yo creo que hay dos temas en una pareja, en la convivencia, que son dos, ¿verdad? La plata y las relaciones sexuales, son los dos temas puntuales de una relación. No, no. ¿En serio? Contigo pan y cebolla, señores. No, mentira. Si hay amor, contigo pan y cebolla. Si hay amor, contigo pan y cebolla. Bueno, muy bien. Ahí está como... Me gustaría la opinión de Marcelo Borne. Son dos claves. Marcelo está cocinando. Hay que volver a casa. Pero cuando habla, la manda a guardar. Marcelo, yo... ¡Epa! La posa es fuerte. Vamos al último. ¿Está chequeado esto? Vamos al último que dice. Los solteros son más sociales. Las personas solteras vienen a mantener sus círculos amistosos mucho mejor que quienes están en pareja. ¿Es cierto o no es cierto? Uno también puede salir con su pareja, con amigos, ir a casa. Sí, claro. Pero vos cuando estás conviviendo o cuando estás en pareja, tenés que hacer algo que les guste a los dos compartir. Cuando vos estás soltero, no, no, dependés. Y vos, estoy de tal lado, me voy para allá y te vas para allá. No. Es verdad que te manejás de otra manera porque cuando estás en pareja tenés que compartir. Hay algo que estrictamente tenés menos tiempo. O sea, tenés... Menos tiempo no. Tenés que repartir más tu tiempo. Y en repartirlo más hay cosas que van más para afuera. Claro, eso es cierto. Y Borneo, ¿qué dice? ¿Qué opina Borneo? Lo que pasa es que es muy difícil opinar en estos temas, ¿no? Pero la realidad creo que a todos nos pasa. Cuando vos estás en pareja o estás soltero y tenés que dejar de ser vos, ya no sirve. Y mirá la que te manda mientras rellena un par de pitas. Es increíble. Eso es una... Es la voz... Es como la voz de la sabiduría. No, es una opinión personal simplemente. Nada más. En realidad... Todas las opiniones son válidas. Ahí está el cuadro. Ahí está la clave. O sea, aceptar el dato siempre que tenés que modificarlo. Exactamente. Ahí está el tema de la clave tampoco. No podés pasar nunca la clave porque te bicha todo. Bueno, muy bien. Vamos ahora, atención a este informe que está tremendo, que habla de tipología de soltero. ¿Por qué no es lo mismo un soltero o una soltera que otro soltero o otra soltera? Hay diferentes tipos de solteros. Perdón. Eso es investigación, pero científica, ¿no? Es algo que se nos ocurrió a nosotros. Vamos entonces a los tipos de solteros. Número uno, solteros independientes. Valoran mucho la opción de vivir sin ataduras y con mucho tiempo para ellos solos. Cuando uno elige ser soltero es porque quiere ser independiente de todo tipo de decisión y no depender de nadie. Es una elección. Exactamente. Acá dicen. Acá hay varias solteras atrás que hacen así. Acá tenemos al grado 5 que es Goffi también. También. Acá, dos, solteros aislados. Dicen, llevan una vida con un alto grado de aislamiento y perciben su soltería como un problema. Qué bien que les vino ahora en esta época el aislamiento, es maravilloso. Ahora, este tipo de solteros está complicado. Bueno, seguimos. Solteros de transición. Miren esto. Dice, perciben a la soltería como una transición entre una relación y otra. ¿Viste esos solteros que están, pero en cualquier momento se vuelven a enganchar? Son como solteros. No pueden estar solos. Claro, exactamente. Como que están esperando a conocer a otra persona, no disfrutando de ese momento. Eso no es un soltero. Eso no es un soltero. Es un soltero. Es un panqueque. O está de un lado o está del otro. Cuando estuve haciendo la encuesta de quién es soltero o no, por ahí alguien me dijo, no estoy soltero hace una semana. Atención, atención, atención a esa respuesta. Ah, mirá. Mirá, Fede. Un soltero, ahí es. Bueno, muy bien. Por último, dice, solteros por aprendizaje. Fuyen de la idea de tener pareja a raíz de malas experiencias pasadas y por eso mismo, entonces, intentan o quieren estar solteros. Fede, afuera, no, no, no. Malas experiencias. Pará, no, aclaro, aclaro, por favor. No, no, no. Porque tiro nombres y a veces hay muchos que se llaman igual. Igual no Fede. Igual no Fede. Vos podés creer. No, pero Fede, no Fede, productor. Fede, camarógrafo. Bueno, está. No, los conocemos muy bien, los que tenemos acá. No, claro que oscurece. Sigan, de pila. Bueno, seguimos. Tengo un estudio realizado en España, porque este programa es internacional. Nosotros salimos a investigar más allá por el día del soltero. Y dice que el 20% de los españoles son solteros por elección y el 15% de los encuestados que sí tenían pareja prefieren estar solteros. ¿Qué es lo que dicen los solteros? Nos dice, ni tienen pareja ni la buscan, por ejemplo. Dice, el sentimiento de libertad es lo más importante. No tener que dar explicaciones a nadie. No depender de otra persona a la hora de tomar decisiones cotidianas importantes y poder pasar más tiempo con sus amigos y con la familia. Y yo me pregunto. ¿Qué? Y acá sí. ¿Qué te preguntás, Nandi? Yo me pregunto, ya pasó. Vamos a llamar a algún uruguayo, pero los uruguayos, porque este informe es de España, los uruguayos. Sí, pero España y Uruguay es lo mismo. ¿Están solteros por elección o están solteros por obligación? Pero cada caso es cada caso. ¿Estás en pareja o sos soltero? Soltero. Estaba sin ir soltero. 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 ¿Hay alguna soltera en el equipo? No. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y estar soltero? ¿Por qué estás soltera? ¿Es por elección o porque no encontraste a una persona que te cope, digamos? ¿Por elección? Y no sé, ambas, creo. Un poco de las dos. Un poco de las dos. Por el momento, por elección. Y un poco y un poco. Un poco de las dos. Si querés, te miento y te digo, dame un tiempo pa' pensar. ¿Sos usar aplicaciones o preferís salir y ver personalmente a la persona? No, salir, o sea, ahora está medio complicado. Y no, personalmente. Personalmente. ¿Salir? 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 No, el cara a cara. ¿Siempre el cara a cara? Sí. ¿Cara a cara? ¿Cara a cara? Mejor el cara a cara, sí. Siempre cara a cara. Sí, por las aplicaciones se malinterpretan las cosas. ¿Una cualidad que tenga que tener esa persona? Que sea buena gente. No sé, que sea una persona tranquila, qué sé yo, no sé. Me complicate la vida, no me la voy a jugar. Hay que conocerla. ¡Gracias! Muy bien, y así entonces con este informe de Pablito Magno. Muy bien, Magno, un aplauso. ¿Te puedo agregar una cosita? ¿Cómo no? Por favor, primer pleno, porque esto es muy serio, para agregar a este este chequeado. Si uno no sabe lo que busca y lo que quiere, es imposible encontrarlo. Nada más. ¡Omba! Pará, 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 porque el gordo tiene una frase. Te digo esto porque a la gente le hicimos cuatro o cinco preguntas, y la última, a todos le hicimos la pregunta de qué es lo que busca encontrar en la persona. Contestaron las otras tres o cuatro. En esa, quedaron todos petrificados. No sé, entonces si uno no sabe lo que está buscando, es difícil. Pero hay un tema también. A veces llega igual. A mí me gusta, porque la producción del día del lunes me dice a mí que discrepe, así generamos polémicos. Ah, este no sería el lunes, ya me traigo. No, el tema es, ¿estás buscando? ¿Estar soltero implica siempre estar en la búsqueda? ¿Estar buscando? ¿O buscarme a mí mismo? Entonces, como lo estás buscando, no tenés por qué saber qué estás buscando. Es cierto. Buscarte a ti mismo. Ahora. Solcarte a ti mismo. Si estás soltero, no manejes. Ay, teléfono. Un mensaje que quería dar después. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Quién habla por ahí? Fiorella. ¡Fiorella! ¡Bienvenida! ¡Forella! Bienvenida a No está chequeado. Fiorella, te estamos mirando. Bienvenida. Fiorella, tú sos soltera, ¿no? Soltera, sí. Sos soltera. ¿Estás de acuerdo con todo lo que estuvimos hablando? ¿Cuál es tu postura? ¿Sos soltera por elección? ¿Sos soltera porque no llegó la persona todavía? ¿Estás en la búsqueda? En realidad, no, es como decían recién, no estamos en ninguna búsqueda, ¿no? Claro que sí. Quizá hay gente que sí esté en alguna búsqueda. A mí lo que me pasó fue que viví una relación que, bueno, fue muy tóxica, como se dice ahora, está de moda esa palabra. Y, bueno, después de tantos intentos y de dar todo de mí, dije, bueno, hasta aquí llegó mi amor por esta persona. Ahora toca quererme a mí misma. Bueno, creo que vienen por ahí. O sea, hoy hablábamos de los diferentes tipos de solteros y solteras, ¿no? En tu caso, sos una soltera también por una mala experiencia y que ahora te estás un poco cuidando en el próximo que llegue o la próxima que llegue, que tenga que tener ciertos requisitos. ¿Vos sabés lo que querés? Porque hoy Fede decía algo interesante también y Pablo Magno. El tema de saber lo que uno busca, sí es que está buscando. Claro. Claro, lo que decía Pablo, por ejemplo, hay que saber lo que estamos buscando o lo que queremos encontrar en la persona, ¿no? Lo que yo considero, lo que yo sé en este momento es lo que no quiero, que creo que también quiero importar. Está bueno saberlo. Pero a veces es más importante saber lo que uno no quiere y sorprenderse. Capaz que uno dice, yo no quiero esto y quiero esto. Y a lo mejor ahí ya es como que cancelás el tema, anulás el tema de la sorpresa. Pues ya sabés todo con lo que te vas a esperar, ¿no? Ah, no. Sí, es cierto, sí. Muy bien. En mi caso... Ahí va, te iba a preguntar qué es lo que no querés, lo que vos ya sabés que no querés. Atención, chicos. No quiero... Bueno, yo ya tengo 26 años, me considero una persona grande y que la persona que va a estar conmigo también, digo, va a ser una persona más o menos de mi edad. Entonces, digo, basta de mentiras, engaños. Si vas a estar con alguien es porque querés estar con alguien. Y si no, te quedás solo y tranquilo. Con esto nos vamos, querido. Es así. De acuerdo. De acuerdo totalmente. Así te hacemos. Muy bien. No lastimas a nadie, ojo de ya nadie. Hoy que estábamos escuchando a Calamaro, hay un tema que dice, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Claro. Está bueno. Está muy bien. Fiorella, un aplauso para vos. Muchas gracias por comunicarte. No está chequeado. Vamos a seguir hablando de estos temas tan interesantes. ¿Cuánto tiempo en pareja tuvo, Fiorella? ¿Cuánto tiempo? Fiorella, te pregunta Fede, a ver si la tenemos ahí, si no, le preguntamos después. ¿Cuánto tiempo en pareja estuviste para cerrar? Con esa persona, dos años, yendo y viniendo. Dos años. Oh, sí, bien. Bueno, muy bien. Así, así, vuelta son tres minutos. Beso grande, Fiorella. Mucho éxito, seguro te va a llegar esa persona que tanto querés. Así que un beso grande y gracias por estar del otro lado. Oh, no, es verdad lo que me dicen acá. Oh, no, y bueno, y so feliz. Qué temita hoy, cómo está todo. Pero ella me pareció en realidad que fue por una mala experiencia y que a ella le gustaría enamorarse. Pero mientras disfruta de la soltería. Tengo algo que la verdad que nos sorprendió a todos, que es una investigación del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Hifu. ¿Cómo? ¿Eh? ¿De dónde? De Hifu, hurra. De Hip Hop. De Hifu en Japón. Chicos, no conocen esa ciudad. Hifu, ahí al lado de... Cuánto desconocimiento geográfico. Bueno, ¿desarrollaron para los solteros y para las solteras? ¿Por qué? Porque sí, porque es lindo andar de la manito, ¿viste? Y andar paseando con tu pareja. Entonces, desarrollaron algo que la verdad a mí me dejó totalmente shockeada. A ver. Es un brazo robótico. ¿Eh? ¿Cómo? Con el cual entonces vos le agarrás la manito, así, y sentís que estás en pareja. Es increíble, pero es totalmente cierto. Lo tenemos por ahí porque sé que alguien lo fue a buscar, una réplica de ese brazo robótico y hasta lo puede llegar a usar. No, por acá lo que pasa es que le salió más barato. Lo compró por los llenos y la mano le dieron a la mano. Lo compré solo la mano. Lo compré este que es mucho mejor. Hay manos y brazos. Bueno, muy bien. No, 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 no. Treme, claro. Puedo volar, puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Mientras pasa entonces. Claro, está bien. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder estar de la mano. Déjame cerrar entonces. Esto fue lo nuevo. Está chequeado del día de hoy, del día del sueldo para todos ustedes con todas las investigaciones.